A pesar de mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. De aquel día en el paseo vino un vacuna cieguita y a su lado una viejita que era su guía y su amor. Y observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente en un son que era de queja preguntaba a la vieja por qué yo no he de jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, dije yo con gran pesar, ven conmigo pobrecita, le di un beso a la cieguita, tuvo ya con quien jugar. Y fue así que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con sus mimos lograba que jugásemos los tres. Pero un día bien me acuerdo, no fue más que la viejita que me dijo, la cieguita está a punto de espirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita se moría y al morirse me decía, con quién vas ahora a jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. Ay, cieguita, yo no te podré olvidar pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar. A que nada tenía algún día yo no voy a tolerar a la cieguita aunque sigan a la ceguita madre la ceguita en la ceguita